Solo cuento las horas para comerte a mi capricho Solo tengo un reloj que con tus pasos hace tic-tac Solo busco el momento para hallarme de tu piel Y se ha dicho, solo tengo suspiro para beberte a ti la miel Solo busco camino donde tus pasos sean posibles Traigo la buena sombra pero te doy también el sol Subo montañas para cantarte a los cuatro vientos Y se ha dicho, solo tengo suspiro para beberte a ti la miel Pero espera un momento, coge la pipa escribir el cuento Me sube la tensión si me besas en la cara Pero espera un momento, tengo velas para cruzar el mar El mar, la sonrisa y tu mirar La sonrisa y tu mirar Solo cuento intenciones de improvisar en tus caricias Solo duermo en la cama que por la noche tiene tu olor Sufro cotelaciones cuando tu aliento Sufro cotelaciones cuando tu aliento me hipnotiza Si me besas en la cara, espera un momento Tengo velas para cruzar el mar El mar, la sonrisa y tu mirar La sonrisa y tu mirar Pero espera, espera un momento, espera un momento Me sube la tensión si me besas en la cara Pero espera un momento, tengo velas para cruzar el mar El mar El mar El mar